A la pala desieros y las fiestas del carmín Los famosos huevos pintos Valdés, Otoll y Aramín Y al mercado de los martes Yo nunca suelo faltar Luego ayudar a los bolos Y después a merendón La Virgen del Carvalli Lleva el carbón Pa' morena En mi vida he visto yo A una Virgen Carvalli La Virgen del Carvalli La Virgen del Carvalli En mi vida he visto yo En mi vida he visto yo